El recuento de los años ¿Y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede pasar Ve que requén canallé Claudia Sheinbaum sigue fumando marihuana Necesitamos mocharle la mano A Donald Trump Estoy muy triste porque todo el mundo está matando por AMLO Y vamos a ser pobres todos ¿Tienen zapatos? ¡Sí! Pastura gratis, zapatos gratis, utiles gratis, transporte gratis, becas gratis, consultas gratis, parques gratis ¡Vamos a ganar, manolo! Lorena quiere hacer el uso de su segundo Yo sí propondré Propondré que Tiempo, disculpe, candidato sin partido Partidos, partidos, nos han fallado Y es hora que vayan a descansar Este primero de julio vota por Nuestro próximo gobernador, Cuauhtémoc Blanco ¡Salud, raza! Hablando de marihuana El tigre no tiene miedo, señores Y ya despertamos Vamos a quemar el palacio Porque William Pérez robó a los pobres Rompieron mi celular Los policías Por eso a mí me están levantando la puta madre con nosotros Entendí la pregunta La pregunta me la volví a repetir, por favor Relacionado sobre su plataforma electoral O programa de trabajo Sobre relacionado sobre su plataforma electoral O programa de trabajo Voy a decir algo Que yo me comprometo Que este es un Nuevo PRI No, este es un Una unidad ¿Quieren zapatos? ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal!